Muchísimas gracias a toda la gente que está conectada a través de Opinión Bolivia, a todas nuestras plataformas digitales. Tenemos más información. Tenemos más información en el marco de ir ampliando lo que nosotros anunciábamos ya ayer. ¿Usted se acuerda que estábamos con don Juan Cuellar, aquí en nuestro estudio? El mecánico que denuncia, primero, que le hacen desaparecer 20 mil dólares. Segundo, que es torturado. Tercero, que es amenazado y amenazan a su familia, a su pequeña hija de violarla. Las denuncias recaen sobre Yasmanito Rico. Las repercusiones se hicieron conocer ya durante toda la jornada. Anoche mismo ya las repercusiones a nivel nacional se conocían en diferentes fuentes e instancias. Entonces, nosotros decíamos que nuestra misión era aperturar nuestras puertas como medio de comunicación para conocer las diferentes situaciones, las diferentes posiciones y la información completa en torno a quienes quieran hablar. Don Juan es una parte, pero ahora tenemos aquí en el estudio a la otra parte relacionada a la vivienda. Está con nosotros el abogado, en este caso, de la familia Arauco. La familia Arauco es quien entrega la vivienda a cambio de un dinero de anticrético a don Juan, justamente. Y conmigo el abogado David Flores. Un gusto tenerlo, doctor. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, a ver, lo primero que queremos saber es, ¿qué pasa con este dinero? Primero, ayer don Juan, y ya me tocó entrevistarlo en varias oportunidades, dice que él quiere su dinero. Son 20 mil dólares que paga por un anticrético. Son 20 mil dólares que, al parecer, según la denuncia, después ocasionan todo lo que ya la gente conoce. El tema de las agresiones, el tema de un posible secuestro, el tema de la intimidación y las amenazas. ¿Qué pasa con estos 20 mil dólares? ¿Qué pasa con la familia Arauco, que es la que da la vivienda a cambio de estos 20 mil dólares? En primer lugar, gracias por la entrevista que se me realiza. Gracias por aperturar, precisamente, a esta parte, poder brindar información y, fundamentalmente, aclarar y poner en conocimiento de toda la sociedad los pormenores que han conllevado, precisamente, a este caso denominado mecánico. Evidentemente, como abogado de la familia Arauco, de principio, se había acordado un monto de dinero por la entrega de ambientes para su taller de cambio de balatas. No es, en realidad, un taller mecánico, sino es un cambio de balatas, comúnmente denominado llantero. Entonces, el señor Cuellar tomó los ambientes del inmueble en 10 mil dólares en primera oportunidad. En esa primera oportunidad, mis clientes no recibieron en efectivo el monto de dinero, sino que se los otorgó, en forma de pago, una movilidad en 6.600 dólares. Y, lastimosamente, esa movilidad tenía problemas legales, porque se encontraba deportado en la aduana, se encontraba con demarcado, chasis, motor, entonces era un auto ilegal, en el que mi cliente tuvo que perder, precisamente, el monto de dinero para tratar de solucionar. En una primera instancia, cuando se suscribió el contrato de antícresis por los 10 mil dólares de los ambientes que se han otorgado al señor Cuellar, este contrato no se pudo protocolizar, porque no se contaba en esa oportunidad con el folio real. Entonces, en notaría, nos indicaron que no se podía protocolizar, y se hizo paralelamente un documento de préstamo de dinero. Pero, nunca ha existido la mala fe o mala intención, o el no querer devolver el monto de dinero que se ha recibido del señor Cuellar. Permítame, y le voy a pedir que seamos bastante puntuales, porque necesitamos conocer los detalles en sencillo. Lo que le quiero consultar, 20 mil dólares. ¿La familia Arauco recibe 20 mil dólares de Don Juan, que es el conocido como el mecánico, recibe 20 mil dólares en fin de todo por la vivienda? Sí, es correcto y evidente, pero no los recibe en forma efectiva, tampoco en forma íntegra en determinado momento. Le digo, o sea, ya nos explicó eso, pero le digo, al final de todo este proceso que me dice, de un auto que al parecer era chuto, de todo lo que se va haciendo, de préstamo de dinero, qué sé yo, recibe la familia Arauco 20 mil dólares? Sí, sí, se puede decir que sí, en especie y en dinero suman la totalidad de 20 mil dólares. Esos 20 mil dólares que ha sido obtenido, aclaro, no en forma íntegra, pero sí sumando la movilidad que le ha dado como forma de pago los préstamos que le ha garantizado mi cliente, el propietario de la casa, en dos partidas de 5 mil y 3 mil dólares, con la garantía de su propio bien inmueble, hacen en su totalidad 20 mil dólares. Perfecto, hay los 20 mil dólares, este, como en cualquier alquiler, bueno, recibes el monto, seguramente hay los papeles correspondientes de 20 mil dólares. Sí. El señor, a cambio, tiene la vivienda, como se hace en un anticrético. Correcto. Perfecto. ¿Qué pasa después? ¿Por qué resulta que sucede lo que ya todo el mundo conoce? Entonces, cuando el señor Cuellar quiere legalizar la documentación del contrato de anticrisis y el notario le dice que no se puede protocolizar porque no tiene el folio real, deduce él de que el inmueble sería ilegal o incorrecto, o que no serían los propietarios, los dueños de la vivienda. Entonces, él hace, como le digo, un contrato de préstamo, pero lastimosamente, cuando mis clientes pretenden devolverle los dineros, se ha rehusado siempre a recibir el monto de dinero. Es decir, el señor Cuellar, mecánico, nunca tuvo la predisposición de recibir esos dineros y no tiene la voluntad de la devolución del bien inmueble. Es más, el señor Cuellar, y no lo dice, inicia a mis clientes un proceso penal por estelionato y le inicia también a mis clientes un proceso civil ejecutivo de cobro de dineros. En ambos procesos, en el estelionato, pretende recluir a mis clientes con una sentencia condenatoria por disponer de un bien supuestamente ajeno. Y en el proceso ejecutivo, pretende realizar un cobro de dinero que no es en realidad un préstamo, sino es un contrato de anticrisis. Mis clientes, en primera oportunidad, antes de que se susciten estos problemas, le habían convocado al señor Cuellar a una audiencia de conciliación vía judicial para precisamente solucionar este conflicto. Se le citó, no se presentó. Sus clientes querían devolver los 20 mil dólares y que termine el tema. Ya, perfecto. Ahora, ¿en qué momento entra la participación de la gente ligada a Yasmanito Rico y el mismo Yasmanito Rico? ¿En qué momento sus clientes buscan a estas personas y les dicen, bueno, queremos nosotros entregar esta plata, queremos que nos devuelva nuestra casa y queremos solucionar el problema? ¿En qué momento sucede esto? ¿Tiene conocimiento? Claro que sí. Con carácter previo, esa oportunidad de la conciliación que se había solicitado vía judicial, anteriormente a esa circunstancia, existió un sinfín de oportunidades de solicitar al mecánico que excesiva su dinero por concepto de la anticrisis, los 20 mil dólares. Como reitero, siempre él se negó a recibir ese monto. Ya con el proceso ejecutivo, ya con el proceso penal, él quería que se le pague intereses de ese monto que no correspondía. Se liquidó en el juzgado precisamente de Tikipaya 8 mil dólares por concepto de interés. Y el mecánico... El juzgado le dice ya no debe 20 mil, debe 28 mil la familia. Correcto, sobre el préstamo que se ha realizado. Entonces, obviamente, los propietarios manifiestan de que no es un préstamo de dinero, es un contrato de anticrisis y no corresponde pagar el interés. Perfecto. Si entiende toda esa parte, le vuelvo a hacer la consulta. Correcto. Llegamos al punto. Una vez que suceden estos impases, no se contactan. Mis clientes no tienen ningún contacto o relación o llegan con el doctor Yasmán Itozico. Entonces, no ha habido, como refiere precisamente el mecánico, que han sido contratados por los propietarios de la casa. En realidad, los propietarios de la casa no han tenido conocimiento o le conocen al señor Yasmán Itozico. Lo que ha ocurrido, en realidad, es que un familiar de los propietarios de casa tiene relación con uno de los trabajadores de Yasmán Itozico. ¿Un familiar de esta familia arauca? Un familiar, precisamente, tiene una relación de parentesco familiar con uno de los integrantes del estudio jurídico del doctor Yasmán Itozico. ¿Con quién? El señor Wilder Guzmán. ¿Wilder Guzmán es abogado? Teníamos entendido de que sí, de que él ha fungido en esa oportunidad como mediador, porque se le ha comunicado, en una reunión familiar, porque obviamente era familia, se le ha comunicado que tenía un problema la familia Arauco. Ya, en una reunión familiar le dice, le cuenta. Y él se brindó e indico, yo puedo mediar, según se refiere a mis clientes. Este señor Wilder Guzmán, en una reunión familiar les dice, yo puedo mediar para que solucionen el problema. Así es, ¿no? En esa circunstancia, reciben una llamada telefónica indicando que han concertado una reunión. Ya. Han concertado una reunión en las oficinas, precisamente, de Wilder Guzmán. Entonces, ya munidos con el dinero, porque ya se ha acordado el monto de devolver 28 mil dólares, que no corresponden, solo eran 20 mil dólares. Pero de todas maneras, hay una determinación legal que dice 28 mil dólares. Correcto, ya. En ese sentido, llevan a las oficinas de Wilder Guzmán, los propietarios, el monto de dinero, y hacen precisamente la entrega, y existen fotografías y documentos de ese punto. Ya, ahora, quiero hacer un punto acá. Wilder Guzmán, me dice usted, es abogado. En primera instancia, refiere que sí. ¿Es abogado o no es? ¿Qué conocimiento tiene? Bien, tenemos conocimiento de lo que manifiesta el Ministerio Público en el juicio que se está desarrollando, que en primera instancia el doctor Guzmán, evidentemente, fungía como abogado para la realización del documento de devolución del dinero entregado al señor Cuellar. Pero de las investigaciones que se han realizado y que se están judicializando en juicio, todavía no hay esa prueba manifiesta de que no sería abogado. Ah, bueno, a ver. Las investigaciones ahora dicen que Wilder Guzmán, entonces, no es abogado. Aparentemente, sí. Este señor Guzmán es el que dice en una reunión familiar, le dice a la familia Arauco, alguno de ellos dice, bueno, yo voy a mediar para que ustedes solucionen su problema, les devuelvan su casa, ustedes pagan sus 20 mil dólares, aquí no pasa nada. No les dice tal vez cómo va a mediar o no, no sé, eso lo saben ustedes. Ahora, ¿dónde es la oficina de este señor Guzmán? Van a la, me dice, a la oficina a mediar. ¿Dónde es la oficina del señor Guzmán? ¿O de este doctor Guzmán o supuesto abogado Guzmán? De las investigaciones precisamente que se han realizado, se ha podido establecer que en el inmueble del doctor Yasmán Itórico funcionaba su estudio jurídico. Dentro del inmueble existían varias oficinas de los abogados que trabajaban conjuntamente con él y dentro de una de esas oficinas era del doctor Wilder Guzmán. Dentro de la casa de Yasmán Itórico. Ahí van entonces. El señor Cuellar refiere que se le ha secuestrado, que se le ha llevado precisamente a esos ambientes. Sí, lo contó aquí. Que cuando le sacaron la venda o la capucha que le habían puesto, ya estaban los propietarios en las oficinas. Queremos aclarar que ese extremo no es evidente. El señor Cuellar también dice y manifiesta que se le ha torturado, que se le ha golpeado, que se le ha puesto en agua su cabeza. Sí. Entonces que se le ha tratado de ahogar y posteriormente a ese extremo le hicieron firmar precisamente un documento de devolución de dineros y en presencia precisamente de los propietarios. Ese extremo, lo que nosotros estamos demostrando en el juicio oral, de que no ha sido evidente, se establece que cuando llega el mecánico a los ambientes y según lo que él manifiesta, torturado, golpeado, casi ahogado, posteriormente se le hace firmar el documento. Hay fotografías que el Ministerio Público ha presentado de la recepción del dinero y de la firma del documento en el que claramente se puede establecer y se le ha hecho el reconocimiento precisamente de esas fotografías al investigador asignado al caso. Que se fiera si en esas fotografías cuando recibe el monto de dinero cuenta con lesiones el señor Cuellar. En esas fotografías no existe ninguna lesión. En esas fotografías se le pregunta al investigador si puede evidenciar que el señor Cuellar está mojado o empapado con agua. Tampoco existe ese extremo. Lo que quiere decir que el señor Cuellar está mintiendo sobre la participación de mis clientes. O sea, él está mintiendo al decir que lo torturaron, que lo electrocutaron, que lo secuestraron, que amenazaron a él, que lo amenazaron de violar a su hija. ¿Está mintiendo según usted? No es deferido esa circunstancia. Lo que es deferido, la versión que involucra a mis defendidos indica que a momento de llegar a las oficinas o a la casa del doctor Yasmán Itosico indica que estaban mis clientes en la oficina. Él declaró aquí en este medio de comunicación que estaba la esposa, que cuando él, hasta el momento que recuerda, ingresa y dio a la esposa de esta familia Arauco. ¿No? Se ha indicado precisamente que lo torture el doctor Tozico. Eso es lo que se fiere. Eso es lo que se está sustanciando y juzgando precisamente en juicio. Y nosotros de esta parte estamos demostrando que eso no es cierto ni evidente. Otra cosa, otra cosa es el hecho de que una vez que mis clientes se presentan, devuelven el dinero en oficinas del doctor Guzmán, proceden a la firma del documento y ellos abandonan los ambientes y se retiran. Muy bien, lo que haya pasado, lo que haya pasado, estamos mostrando en este momento una foto para toda la gente que está siguiendo nuestra entrevista y esta foto es la que estamos mostrando en este momento en vivo. Así es. Y quiero que usted por favor identifique como abogado, él es el señor conocido como el mecánico, don Juan, el que está haciendo una firma en la foto. ¿Quién es esta señora con la chompa blanca? Es la propietaria del inmueble. ¿Y quién es este señor con la gorra y la chamarra café? No se puede apreciar, es don, el propietario, sí. Es el propietario, es el señor Arauco, ¿cierto? Así es. Estamos hablando del señor Arauco y su esposa. Así es. Este es el momento en el que habría sido, según don Juan, habría sido torturado. Exacto. Y ahí vemos la presencia de las dos personas justamente. Así es. Ahora, si podemos apreciar. ¿Cómo se está fotografiado con? Claro que sí. Si podemos apreciar. Ahí están las dos personas, ¿no? Claro que sí. Por eso, no estamos negando que no estaban presentes. Cuando se procede a la devolución del dinero, están evidentemente los propietarios. Y si usted puede apreciar, el señor Juan Antonio Cuellar no tiene ninguna lesión en sus brazos o en su rostro. O tampoco ha sido sumergido en agua, como él manifiesta. Bueno, yo no soy la autoridad. Yo no voy a poner ese miedo al respecto. Precisamente eso se está ventilando en juicio. Y con esa fotografía se demuestra que su versión que ha manifestado el señor Cuellar es completamente falsa. Entonces, de todas maneras, no solamente estuvo la esposa. Estuvieron ambos en la firma. Claro que sí. No solamente ellos. También estaban sus hijos. Le consulto. Estos 20 mil dólares, le consulto. En este momento, según la información que usted tiene, porque usted es el abogado. Usted no estuvo ahí. Pero según la información que le da la familia Arauco a usted, a la que está defendiendo, en ese momento, ¿le devuelven o no le devuelven los 20 mil dólares a la persona? En este caso al mecánico, a don Juan. ¿Le dan el dinero? Porque él está firmando un documento donde supuestamente le devuelve el dinero. En ese momento, obviamente, usted manifiesta bien, mi persona no estaba ahí. Exacto. Pero de acuerdo a lo que se fieren los propietarios de la casa y de acuerdo a la documentación que nos han permitido hacer llegar y que se ha presentado precisamente en el juicio, los propietarios, incluso antes de todos estos conflictos, ya contaban con el dinero, porque hay un documento debidamente notariada antes de todo el conflicto, que ya contaban con el dinero para la devolución de ese dinero. Ya había dinero. Pero le digo otra vez, en este momento, en esta fotografía, ¿le devuelven o no la plata? Exactamente. Ahí quiero llegar. Cuando ellos van a la devolución y les convocan precisamente a la reunión de que ya se encontraba el señor mecánico, van y entregan el dinero en oficinas precisamente del doctor Guzmán. ¿Cuánto entregan? ¿28 mil dólares? ¿A quién le entregan? Al señor Juan Antonio Torrico. Le dan en sus manos al señor Torrico, le dan en sus manos al señor Torrico, ahí está sus 28 mil dólares, le consulto. Por eso, es lo que se refiere a mis clientes y de acuerdo a la evidencia de las fotografías, se pone en el escritorio y está contando precisamente el señor Juan Antonio. Ahora, ¿qué refiere el señor Juan Cuellar? Él dice que le hicieron contar dos mil dólares, que llega a un lugar donde ya están las fotocopias de la plata, le hacen contar dos mil dólares para hacer aparecer, que supuestamente son los veintitantos mil dólares, que él, después de ser golpeado, después de ser sumergido al agua, después de recibir choques eléctricos, después de ser torturado, según él denuncia, sucede esto. Entonces, si yo me pongo a pensar en lo sucedido, estamos hablando de que posiblemente o supuestamente, después de toda la tortura, le hacen firmar el documento. Y llama la atención el hecho de que en esa fotografía están los dos dueños de la vivienda, el señor y la señora de la familia Arauco. No debería llamar la atención, porque evidentemente eso es lo que ellos manifiestan, que no solamente ellos estaban, también estaba su hijo y la esposa de su hijo. Por eso le consulto. Ahora, lo que, lo pongo en contexto. Muy bien. Llegan a la oficina, proceden a la devolución del dinero, hacen contar al mecánico, hacen el documento, suscriben el documento de devolución, ahí es la participación y ellos abandonan las oficinas. Muy bien. Se retiran de la oficina. Lo que haya pasado en forma posterior, ya de esta parte, y mis clientes desconocen. En ningún momento ellos se han entrevistado con el doctor Yasmán y Torrico. Eso le iba a consultar. ¿Lo conocieron en algún momento a Yasmán y Torrico? ¿Sólo al señor Wilder Guzmán? Sólo al señor Wilder Guzmán. Ya. ¿No? Entonces les une una relación de parentesco. En un principio dijeron que el nexo precisamente era de uno de los integrantes de la familia de José Benito. Ah, que apellía Torrico. Que apellía Torrico, que era familiar de Yasmán y Torrico. En un principio indicaron que era ese el nexo, por ser familiar, el doctor Torrico. Pero eso, en el transcurso de la investigación, se ha determinado que no tiene ninguna relación de parentesco. Perfecto. Sucede esto. Entonces me dicen, no conocían a Yasmán y Torrico, conocen a Wilder Guzmán, que en un principio se veía, se mostraba como un abogado, después, de acuerdo a las investigaciones, no sería abogado. Estamos bien. Ahora, quiero consultarle, ¿qué le dice a usted de la familia en torno a la plata en este momento? ¿Qué quiere hacer la familia? ¿Quiere devolver los 20 mil dólares? ¿Quiere seguir en el proceso? ¿Cuál es la situación de la familia frente a esta plata? Que más allá de lo que sigue en el proceso contra Yasmán y Torrico y estas personas, por otro lado está la familia con el tema civil, los 20 mil dólares. ¿Qué pasa con este dinero? Que dice ayer el señor Juan, dice, quiero que me devuelvan mi plata. Lo que manifiesta el señor, denominado mecánico, Juan Antonio, no sé hasta dónde llega, digamos, su carácter, por no decir otro adjetivo, porque son reiteradas las oportunidades en que se le ha propuesto la devolución de sus dineros, hasta antes incluso de este conflicto. Una vez con este conflicto, incluso antes de la iniciación del juicio, mis clientes tienen la plena convicción de haber devuelto ya los 28 mil dólares. Pero aún a pesar de esa circunstancia, se le propuso al señor Cuellar de que se llegue a transar independientemente del proceso, y que implica admisión de culpabilidad de los hechos, de tratar de solucionar, porque como en los medios siempre se presenta, Sollozo indicando que solo quiere su dinero, indicaron que se puede hacer un sacrificio familiar y entregarle el monto de dinero de 20 mil dólares. En este momento, en este momento, No le digo, ahora, en este momento, ¿cuál es la petición de la familia hacia las autoridades en torno a la plata, en torno a lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que propone o qué es lo que dice la familia? Lo que queremos demostrar en esta oportunidad, y nos hemos presentado precisamente en su medio, para demostrar que no es evidente todo lo que manifiesta el señor mecánico, el señor Cuellar, ¿ya? Siempre ha habido la voluntad de proceder a su devolución de esos dineros. ¿Es decir, ahora quieren devolver el dinero? Siempre ha existido esa voluntad. Le pregunto ahora. Ahora sí, siempre ha existido esa voluntad, se la ha propuesto a inicio del juicio, de este juicio se la ha propuesto en la sala de audiencia de juicios, de proceder a esa devolución, pero el mecánico no está conforme con que se le pretenda devolver los 20 mil dólares, su pretensión es mucho más, ¿cuánto? Se le ha indicado que ya, 28 mil dólares, pero él dijo daños y perjuicios, ¿cuánto realmente quiere el señor Cuellar? Se le ha dicho quiere 30, quiere 40, quiere 50, él dijo voy a hablar con mis abogados, porque me han causado daños y perjuicios, y que este monto ya no es ese monto. Ahora. Quiero entender bien para que la gente entienda bien. Me dicen, en ese momento, en el que supuestamente se dan todos los hechos relacionados a secuestros, a extorsión, relacionados a supuestas, supuesto amedrentamiento, golpes, todo lo que sucedió, en ese momento me dice, bueno, la familia no sabe lo que pasó después, pero según la familia, en ese momento ya pagaron 28 mil dólares, ya le habían devuelto. Así es. Y pese a eso, me dice usted, en esta oportunidad, y si fuera hoy o mañana, están dispuestos a volver a pagar 28 mil dólares. Se le ha propuesto precisamente como una forma de resarcimiento, de daño, precisamente la devolución de ese monto de dinero. Como reitero, no explicamos la conducta del señor Cuellar, el de no recibir esos montos de dinero, nosotros deducimos que su única pretensión con estos procesos, no, es de quedarse con el bien inmueble. Ahora, ¿tienen conocimiento en esa oportunidad, en esa oportunidad en la que se dan los hechos supuestamente, tienen conocimiento y los 28 mil dólares que llevaron, que llevó la familia, ¿se quedó con el mecánico o dónde queda esa plata? Por eso, como le manifiesto, la participación de mis clientes es hasta esa oportunidad, se le contó el dinero, se entregó los dineros, ahora desocuparon los ambientes. ¿Y no saben qué pasó con la plata? Cuando ya el señor mecánico denuncia en el mes de marzo, precisamente las agresiones, secuestros y lesiones, después de aproximadamente tres meses, es donde se cien toman conocimiento, a pesar de que después del día de los hechos, al día siguiente, el señor mecánico ya denunció ante el Ministerio Público, pero nunca les pusieron en conocimiento una notificación a los propietarios. Ahora, tengo entendido que la vivienda está en remate, la vivienda del anticrético. Como le digo, el señor Antonio Cuellar, no es evidente todo lo que manifiesta, nos realiza a los propietarios de casa un proceso por estelionato, un proceso penal. Ya. Inicia un proceso ejecutivo por cobro de dineros, y ese proceso ejecutivo ya tiene sentencia ejecutoriada, y se encuentra para remate, la casa de los propietarios. El señor mecánico, el señor Cuellar, ya no vive en dicho bien inmueble, vive en otro bien inmueble donde ha abierto otro taller. Preguntado a los vecinos quién está en esa vivienda, no sabemos en calidad de qué. Lo ha dado en anticrético, lo ha dado en alquiler, vive una tercera persona. Ya. ¿No? Ahora, evidentemente está en riesgo la casa que se ha otorgado en antícresis, con el proceso ejecutivo de préstamo de dinero, y está en medidas previas para remate. Para terminar, quiero hacerle la siguiente pregunta, doctor, para ser claros y precisos, en un punto que de repente une los dos temas, el tema del anticrético, con el tema de lo que denuncia en torno a las agresiones físicas, y todo lo que conoce la gente. En algún momento, la familia Arauco, contrata los servicios del buffet de Yasmán y Torrico, para que les devuelvan su casa, y ellos pagar su plata del anticrético, sabiendo lo que podían hacer. Hay que quedar claro bajo ese aspecto. Reitero nuevamente, en ningún momento, los propietarios han tenido contacto, o con el doctor Tozico, o que hayan hecho algún contrato, o convenio, o que hayan sido contratados, precisamente, para la devolución de su bien inmueble. La única participación de mis clientes, es constituirse en el domicilio, y oficinas del bufete del doctor Yasmán y Torrico, pero no directamente con él, sino con una persona que trabajaba con él. Muy bien. Entonces, no existe. Y lo que dice, evidentemente, el mecánico, nos llama mucho la atención, y queremos aclarar precisamente, y estamos viendo y develando, lo que se está produciendo en el juicio, porque no hay una prueba contundente y absoluta, que lo que manifiesta el mecánico sea cierto. Ahora me dice, no quiere recibir la plata. No quieres recibir la plata. Doctor, quiero agradecerle por estar en opinión, y esto lo digo a nivel personal, a usted, porque me imagino que no debe ser fácil, trabajar en este caso. Tengo entendido que muchos abogados, no han querido ser parte, ni de uno, ni de otro lado, dentro del proceso de investigación, dentro de lo que se está desarrollando, pero además quiero agradecerle por venir acá, por preocuparse de venir aquí, comunicarse con nosotros, y estar presente en esta entrevista. Eso me parece a mí, más allá del tema, mucho más allá del tema, me parece un aspecto profesional destacable. Quiero agradecerle por estar ahí en esta buena noche de opinión. Gracias, Claudio. Y para terminar, hemos escuchado precisamente la declaración del señor Fueyar, y en el que manifiesta que a él no se le permite participar en juicio. Si bien él no ha participado en primera instancia en juicio, es porque el Ministerio Público, la Fiscalía, lo ha propuesto precisamente como testigo, y procedimentalmente los testigos, hasta antes de su declaración, no pueden estar presentes en juicio. Eso no implica que él pueda participar como víctima en el juicio. El juicio, incluso a pedido del Ministerio Público, se ha declarado abierto y con participación de la prensa. Pero el señor Fueyar no asiste. Y no es cierto lo que él dice, que se le ha excluido porque le han propuesto como testigo. No, es testigo de la misma Fiscalía. También manifiesta, entre otros extremos, de que hay una parcialización del tribunal. Una parcialización que se denota porque le han concedido cesación a la detención con una detención domiciliaria al doctor Torrico. Y ellos recusan a la presidenta del tribunal por esa decisión. La defensa del señor Fueyar, Seb Davi, representada por una abogada, planteó una recusación a la presidenta del tribunal por haberle concedido cesación. Ahora, estos extremos, el señor Fueyar manifiesta de que existe parcialización, favoritismo. Pero si nota usted dentro de todo el proceso, casi a los propietarios nos dejan de lado. Porque la batalla encarnizada es el Ministerio Público con el doctor Yasmán y Torrico. Ahora quiero consultarle, ¿cuál es la situación legal de sus clientes de la familia Arauco? ¿En qué situación legal están? Como le comentaba anteriormente, después de los hechos en marzo del 2018, enterados del proceso después de tres meses, desde junio precisamente del 2018, han sido objeto de detención domiciliaria, detención domiciliaria sin derecho a trabajo. Pero esa situación estos últimos meses ha variado y han conseguido que se les otorgue el derecho a trabajo porque obviamente... ¿A ambos? A todos, sí. Muy bien. ¿Cuántos son? ¿Cuántos están en el proceso de la familia Arauco? Son cuatro integrantes de la familia Arauco. ¿Papá, mamá? El papá, mamá, el hijo y la esposa del hijo. Muy bien. Bueno, quiero agradecerle muchísimo. Y le decía de verdad, doctor, le decía en serio, gracias por venir aquí a Opinión. Bueno, aquí están las puertas abiertas para las diferentes instancias, presentaciones, representaciones en diferentes informaciones. Gracias por estar con nosotros en esta buena noche. Si me permite acotar para terminar. Le pido sea breve, por favor, porque el tiempo... Rápidamente. Y da pena, la verdad, y la familia se siente identificada con el señor Cuellar, mecánico, cuando presta sus declaraciones y se pone sollozo. Y nosotros nos preguntábamos el por qué, el señor mecánico, si no es evidente todo lo que manifiesta, ¿por qué tiene esa conducta? Y dentro del juicio precisamente que se está desarrollando y dentro del informe pericial que ha presentado el Ministerio Público, se demuestra que el señor Juan Antonio, el señor mecánico, tiene un grado de infantilismo. ¿Ya? Y también dentro de este mismo informe dice que se puede sospechar que puede estar simulando y que se recomienda una evaluación más extensa y exhaustiva. Perfecto. Bueno, le voy a decir algo al respecto. Nosotros somos periodistas, conozco muy bien este documento, hemos estado investigando, indagando bastante para llevar adelante todo lo que está desarrollándose. Claro, me pongo a pensar en diferentes aspectos, aspectos de investigación, de indagación que le están llevando adelante y ustedes en la investigación y en la defensa, en el caso de hoy. Doctor, muchas gracias. Igualmente, Claudio, agradecerte por abrir los medios de forma imparcial, lo que no podemos decir de otros medios que hemos solicitado incluso aclarar estos aspectos, pero que no nos han dado la cobertura para poder expresar, agradecerte nuevamente y seguramente vamos a estar acudiendo a tu medio para explicarte los resultados del desarrollo del proceso. No, por favor, las puertas están completamente abiertas. Con nosotros, el abogado David Flores, abogado de la familia Arauco, en el marco de la responsabilidad periodística, necesitamos conocer, en este caso, la participación de los diferentes actores. Necesitamos nosotros a usted ampliarle la información. Nosotros informamos, usted es el que opina, el que tiene criterios, el que emite declaraciones en torno a lo que quiere con la familia, con los amigos y en el contexto. Está la información aquí. Quiero hacer una pequeña pausa para hablar de educación cooperativa. Es muy importante tomar en cuenta diferentes detalles que están relacionados a la labor que nosotros llevamos adelante. Y uno de los valores es la igualdad. Las asociadas y los asociados tienen igualdad, en este caso, de derechos, de obligaciones y de acceder a todos los beneficios de una cooperativa. Y es que, juntos sumamos valores, somos cooperativa. Juntos, sumamos valores. Somos cooperativa. Delicia lanza su nueva delicia. Son sus helados premium. Se llaman ego y están hechos e inspirados especialmente en ti. ¿Cómo te sientes hoy? ¿De repente, Cherry Love, que es atrevido, sensual y muy seguro de ti mismo? Tal vez, Caramel Crunch con el alma curiosa y aventurera, versátil y misterioso. O Brownie Bro, extrovertido y sociable de firme carácter e inconfundible presencia. Son ego, son los helados de delicia. Es el sabor de la Navidad el que tengo aquí en la mesa. Les hablo de los panetones de Proalbo en sus dos presentaciones. Disfruta la Navidad con un panetón tradicional que es el que seguramente te gusta o el bizcocho con gotas sabor chocolate que es el que nos gusta a todos. De repente quieres los dos. Gracias a Proalbo por permitirnos disfrutar la Navidad. Muchísimas gracias a Titos Style que se encarga de mi arreglo personal todos los días de lunes a viernes se encuentra en el norte en el centro y en el sur de la ciudad. Muchas gracias a Titos Style. Esto es Buena Noche. ¡Gracias!